Así terminaba José Mourinho en la clasificación de la Roma a las semifinales de la Europa League. El equipo de la capital italiana vencía 2-1 en los 90 minutos con gol agónico y salvador de Dybala que obligaba a ir a los alargues. Ya en el tiempo extra la Roma con el envión del agónico gol se fue en busca de la victoria y consiguió dos goles de ventaja. Con un contundente 4-2 en el global, la Roma de Mourinho se clasifica a las semifinales de Europa League donde enfrentarán al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Así es, un encuentro de semifinales en Europa League especiales para el madridismo. Se enfrentarán el maestro Mourinho y el alumno Xavi Alonso que fue dirigido por el portugués en el Real Madrid. Mourinho celebró por todo lo alto la clasificación de sus dirigidos. Fue el shockman que animaba a la grada a alentar y festejar en los minutos finales. Mourinho se ha llevado los focos de atención en la clasificación de la Roma. Otros que han llamado la atención pero por sus fallos han sido De Gea y Maguire con el Manchester United. El defensa y el portero cometieron errores garrafales que dieron dos de los tres goles que marcó el Sevilla dejando al equipo de Ten Hag fuera del sueño europeo. El Sevilla, el equipo que más veces ha sido campeón de Europa League, ha dado la sorpresa y avanza a semifinales. Tras el partido, Casemiro dejó un recadito para el Sevilla. Cuando le preguntaron al brasileño sobre si el Sevilla es como el Real Madrid en la Champions, el jugador del United no se cayó y quiso dejar claro las diferencias. Así ha sido la ya viral respuesta de Casemiro. Mucha gente en España que el Sevilla sea el Europa League lo que es Real Madrid en la Champions. Bueno, todavía creo que faltan siete, ¿no? Se tiene siete, ¿no? Todavía falta siete para llegar, bueno, ocho para llegar a Madrid. Con estos resultados quedan definidos los cruces de semifinales de Europa League. La Roma enfrenta al Everkusen en el duelo Mourinho Xavi Alonso y en la otra llave está la Juventus que enfrentará al Sevilla.